Que grande el amor de Dios, que me ha dado salvación Me ha librado de la muerte, pues pandillero fui yo Destinado hacia el infierno, y mi Cristo me salvó Mi nombre es Yachoa Hernández, para la gloria de Dios Soy un hombre renovado, nacido de nuevo soy La sangre de Jesucristo, esa fue quien me lavó Soy un testimonio vivo, para hablarle a la creación Que mi Cristo es verdadero, que se entreguen al Señor Que dejen el mal camino, y conozcan a mi Dios Después de andar en pandillas, he vuelto en el satanismo Los Ángeles, California, donde andaba muy perdido Fue en la calle Alvarado, donde recibe a mi Cristo Ahora regreso a las calles, pero a buscar al perdido Y decirle al drogadito, que yo le sirvo a un Dios vivo Con gusto se los presento, Él se llama Jesucristo Gracias le doy al Señor Por mi hermano Rafael, se ha escapado del infierno Se le escapó a Lucifer Hoy le sirve a Jesucristo Y la gloria es para Él Del infierno Y la gloria es para Él Y la gloria es para Él